Te han engañado, te voy a enseñar los 12 mitos más comunes que hay en el mundo del fitness Muy buenas familia, ¿qué tal? Soy Ángel Aro, entrenador personal y hoy vamos a ver los 12 mitos más típicos en el mundo del fitness, así que quédate Primer mito, hacer ejercicio aeróbico, adelgaza y las pesas ensanchan Esto es un mito muy extendido, el ejercicio aeróbico sí que es verdad que quema bastantes calorías pero no tiene el mismo impacto que el entrenamiento de fuerza, que acelera tu metabolismo al tener más masa muscular El segundo mito es si el agua con azúcar quita las agujetas Esto es totalmente falso, al fin y al cabo lo que pasa con las agujetas son micro roturas en los tejidos y esto es lo que no produce las agujetas, para evitarlo lo que te recomiendo es un ejercicio más liviano al día siguiente El siguiente mito, los carbohidratos engordan o engordan por la noche Esto es un mito, al final necesitamos hidratos para tener energía, es nuestra fuente principal de energía Es verdad que si tenemos un exceso calórico y sobre todo aparte de meter carbohidratos y grasas pues sí que vamos a engordar, pero lo que engorda es el exceso calórico El cuarto punto, las grasas engordan, al igual que los hidratos de carbono no engordan las grasas lo que engorda es el exceso calórico Al final las grasas tienen una función muy importante en nuestro organismo, que nos regula nuestro estado hormonal La práctica de ejercicio crea adicción y esto sí, es verdad, sobre todo porque suele crear endorfinas al final y al cabo son las hormonas de la felicidad y lo que nos hace felices al final nos crea que necesitemos más que queramos más, así que entrena porque te va a venir muy bien y va a ser una adicción muy positiva El siguiente mito y muy frecuente es cuanto más sudo, más adelgazo veo a gente que se pone sus chalecos para sudar, sus plásticos, se lian a hacer cardio y esto es un mito, lo que vas a perder sobre todo son líquidos el sudar no te va a hacer adelgazar, sino vas a bajar de peso porque pierdes líquidos pero en realidad lo que estamos buscando es un déficit calórico y perder las grasas, tejido adiposo Bueno familia, espero que estés suscrito y si no estás suscrito, suscríbete y nada, te recuerdo que subimos todos los días un sol sobre ejercicio, sobre consejos sobre alimentación sobre consejos fitness, vamos, un poquito de todo para que mejores tu calidad de vida El siguiente mito es, a más ejercicio, más adelgazo, más grasa pierdo o mejores resultados tengo Esto es un mito, al final cuando hacemos mucho ejercicio para perder grasa si nos pasamos al final nuestro cuerpo va a tener muchísima más hambre y vamos a tener más ansiedad entonces a lo mejor si empezamos a hacer mucho ejercicio, por ejemplo, salgo tres horas con la bici y me como un donuts o me bebo unas cervezas o un bocadillo de jamón al final no vamos a tener ese déficit calórico y no vamos a perder grasa A partir de cierta edad no merece la pena hacer ejercicio Esto es totalmente falso, siempre va a venir bien para tu salud ¿Por qué? Porque es verdad que no vas a evolucionar igual que una persona joven cuando tienes a lo mejor 50 o 60 años pero vas a mantener tu masa muscular, vas a mantener tus huesos fuertes y vas a mantener una calidad de vida increíble Que las mujeres hagan pesas hace que tengas un cuerpo masculino Esto es totalmente falso, de hecho los mejores físicos y los mejores cuerpos en mujeres son personas que entrenan Sí que es verdad que si tú tomas sustancias dopantes y además entrenas de forma muy obsesionada o para competir pues sí que te vas a poner muy fuerte, pero cualquier persona que entrene con intensidad, que lleve una dieta variada, saludable se va a poner con un físico extraordinario Y otro mito muy extendido es si beber agua causa flato En principio no se sabe la causa por la cual se causa el flato Pero sí que te recomiendo que bebas agua, ¿por qué? Porque la deshidratación disminuye el rendimiento Entonces bebe a pequeños tragos y repartiendo, por ejemplo, un litro en lo máximo que puedas y bebe agua, no hay ningún problema Lo único que no puedes hacer es beberte una botella de un trago Y por último, el último mito, la barriga se baja solo haciendo abdominales Esto es totalmente un mito Al final, como se baja la barriga, va a ser con una buena alimentación que te haga de reducir tu porcentaje graso y no te mates a hacer abdominales sin sentido Simplemente haz lo justo para fortalecer esa zona abdominal Haz tu dieta, come de forma saludable Y si ves a alguien haciendo abdominales, dile que no hace falta que se mate a hacer abdominales Que con hacer unos pocos para estabilizar tu zona central es suficiente Bueno, y quería dar un saludo a Alfonso que el otro día nos escribió, me escribió por privado para felicitarme por el contenido que estoy subiendo que le está gustando Así que nada, un saludo desde aquí Y nada, si queréis suplementación de la mejor calidad os dejo el enlace aquí abajo y con el código AROFITNESS podéis comprar el tipo de suplementación que queráis Y cualquier cosa que necesitéis, me escribís y os aconsejo Y bueno familia, como siempre digo Espero que estéis ya suscritos Le habéis dado ya la campanita y todo Y a like Así que siempre a tope ¡Bum!